Ojalá que podamos, mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no puede pasar Le sale a la boca y al mirarla a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella El frío caliente cuando duermas con ella Que despierta en tus pies con mucha brilla Que despierta en tus pies pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor Se apriarte en el sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos Se apriete en tu pie Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor Que te pierde Sea gigante en el sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos Que le salga en las manos Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas hacerle el amor En la tuya quedaba mi loco sudor Ojalá, ojalá que no puedas tener un cero de amarte Porque se que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta contigo si no lo te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor Que tu piel sea gigante el sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que desambre las manos Si te atucha tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Y que no puedas tener un buen amor Me voy a agradecer muy especialmente a mi amigo Cacho, porque generalmente cuando uno invita a un colega, él dice, bueno, un día solo voy, ¿no? Y él dijo, no, hoy los tres. Así que pueden volver mañana, no, si quieren volver. Claro, claro, porque es un placer. Gracias. Gracias. La taca con pareja es un placer. Nos conocemos hace unos cuarenta años. No, sí, sí. Sí, 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 sí. Y este, cuando la televisión no era blanco y negro, sino que era gris. Es cierto, eso es lo peor. No era blanco y negro, era gris. Era un color rarísimo, sepia. Sepia era la rara. Dice que viento sepia es horrible, sepia es horrible. Bueno, yo tengo la suerte de, tengo la suerte, le agradezco a Dios el hecho de compartir el escenario con vos. No, y vamos a estar en el, a eso se los podemos decir, en el Luna Park, cuando vamos a estar en tu show. El 6 de diciembre. El 6 de diciembre vamos a estar con Cacho en el Luna Park, en su show. A 13 años. Vamos, a 13 rounds, a Mike en Gana. Bueno, vamos a hacer una canción que es de él y no la sabe, así que la vamos a traer en la trí. ¿Viste esas cosas que estás haciendo? Uno dice, no puede ser. Yo escribo las cosas y después no me las acuerdo. Ya sabemos como son. ¿Y cómo hacemos eso? Porque las escribo de noche, a la mañana, digo, ¿quién es que viene? ¿Cómo puede ser? Es decir, no vió la letra a la mañana. Es así. Es el estado. Epa, ¿qué pasa acá? Belén, por proclavo de Cristo te lo pido. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo veo? Total, ustedes no tienen nada que hacer, ¿no? Eso yo tampoco. Yo te voy cambiando la letra. ¿Vos me la vas a cambiar? Dios mío. Yo no sé cómo es esto. ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, vamos, yo te voy a decir. A ver. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? A ver, vamos. ¡Arriba los, listo, vamos! ¡Vamos! Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, y sin duda lo peco y sin miedo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos sin el mismo. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio a la dicción de puerta. Por amor a vos, por amor a vos, la tengo sin llame y siempre está abierta. Y una noche de sal, llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del chimento, se toco loco, pasan y hacen falta gente. Y si estás que llega, cuando no hay paridos, conces y avantes, secretos amigos. Yo soy la encargada de los pisos de enfrente, su puerta y mi puerta es la gente frente. A veces me aguda a marcar la pereza, de tres a los padres, que da su bandera. Por amor a vos, por amor a vos, si sin duda lo peco y sin miedo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos sin el mismo. Por amor a vos, por amor a vos, es el silencio a la dicción de puerta. Por amor a vos, por amor a vos, la tengo sin llame y siempre está abierta. Y una noche de sal, llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. No olvidas que nunca me llegará tiempo, mi padre o con tu hija, no me interese viento. Por amor a vos, soy el encargado de un palacio ajeno, a veces un sueño, que yo soy el dueño. Soy algo de la pieza y algo de tu reina. Sé que no soy linda, pero no soy pena, eh. A veces de noche no sé qué es mejor, que darle en silencio, gritarle en amor. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, si sin duda lo estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio paticio tu puerta. Por amor a vos, por amor a vos, la dejo sin llame y siempre está abierta. Soy tú siempre, por amor a vos. Mañana. Mañana lo tengo que llamar 70 veces. Mañana vengo, te prometo que vengo. Vengo, vengo. Muchos abrazos. Bendigas, bendiciones para todos y bendiciones para ellos.